Todas las cosas sobre la mesa, vamos a revisarlos. Señorita, saque todas sus cosas del bolsillo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Antes a esta hora el restaurante tenía cola de espera. Ahora mira. La gente se deja llevar por lo mediático. Mi papá va a volver y va a encontrar el franquejo quebrado. Alicia, no puedo no sentirme culpable por lo que pasó. Pude haber manejado mejor la situación con Jimmy. No sé, evitar que la gente vea ese show o el... No, no, no. No es tu culpa. Él es el único responsable de todo esto. Igual me siento en falta con el restaurante. Bueno, si quieres ayudar, piensa en algo que nos saque rápido de esta situación. Tenemos que volver a llenar el franquejo. Podría pararme en la puerta con un letrerito a bailar. Perfecto, pero tenemos que ponerte el indumentario al caso. Bienvenidos. Un gusto de recibirlos. Mucho susto. Mucho gusto. Por aquí, por favor. Adelante. ¡Maca, te están piropeando, Maca! ¡Bienvenidos! Al de verga. No, no, no. Mejor nos vamos, mamá. ¿Cómo nos vamos a ir? Tenemos a los chicos de seguridad, el respaldo del director. Además están chacoteando. ¿Cómo? Me da miedo, mamá. Son chacoteiros, güey. No, no tienen miedo. Vamos. Tienes razón, ¿no? Claro. Sí, sí, sí. Ya te quedas conmigo, pesadito. ¡Sí! ¡Hey, silencio! Sí, por favor, señores. ¡Eh, buenísimo! ¡Muy buenas, señores! ¡Tállos con! ¡Tállos con! ¡Tállos con! ¡Tállos con! ¡Vaya! No, 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 Maca. Me cortaron los tirantes de Maca. ¿Me cortaron? Sí, sí. Ya pensamos mal. Se están burlando de mí. No, no, no. Para eso hemos venido. Para hacernos reír. No, no, no. Se están riendo de mí, no conmigo. Yo no estoy acostumbrado a eso. A mí me gusta ponernos al centro. No que me pongan al centro a mí. ¡Maca! Buenas tardes, señores. Sabemos que en las últimas semanas hemos vivido momentos de tensión y discrepancias. Y es por eso que hemos gestionado la visita de nuestros amigos voluntarios. Para que puedan compartir con nosotros un momento de alegría y diversión. Quiero, por favor, que reciban con un fuerte aplauso a Payasita y Mondongón. No, 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 un ratito. No, no, no. No se aparte, pe. No, no, no. Mondonguito, porque me gusta el caucao, pe. Ah, ah, ah. Payasita y Mondonguito. Un fuerte aplauso, por favor. Muchas gracias, señor Wolverine. Hola, hola, ¿cómo estaban? No griten tanto, que nos dejan sordos. Estamos aquí porque nos han dicho que en el penal Piedras Blancas está el mejor público del mundo. ¿Eso es cierto? No me dejen en visto, que me palteo. No es un crimen participar. Bueno. No me matan. No, no. No sé qué hacer, qué matan. Qué nervioso. Tranquilo, pero muy carismático, muy gracioso. Olvídate lo que sabíamos. Improvisa. Es que no me sale. ¿Qué sale? Yo no necesito esta máquina. Yo haciendo más. Ya. Vale. Me refería a que tienen toda la libertad del mundo para hacerlo. No, 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 no. Señores, ¿ustedes saben cuál es el café más peligroso del mundo? El Expreso. No, 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 no. Permiso, calentita, chulita, no lo saben. Está jugando peluca en Argentina. En caramese, en caramese, en caramese, en caramese. ¡Sombrado nuevo, penal! ¿Alguien lo cobra? No. No, no, me metí a un gol. Vamos acá. No, 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 no. ¡Como, salmoso! Y ahora, como nuestro siguiente acto, vamos a necesitar una torta. Permiso, calentita, una tortita. Ahí está, ahí está. Ahora sí. Vamos todos a bailar. Vamos, 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 vamos. Bailen, nos ayudamos a fiestas. El que no baila se queda sin torta. He dicho, no van a bailar. Bueno, los voy a animar. Voy a bajar. No, no, ¿qué haces? No, 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 no. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Creo que el señor preso se ha molestado. Ese señor de allá es el taita del pabello. ¿Y qué es el taita? El jefe de los preciosos. ¿Qué? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.